Hey que hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, el dia de hoy, como ya viste en el titulo, he hecho un nuevo carrizo Unos dias anteriores fui a buscar carrizo con el amigo Reinaldo Y con un nuevo amigo que me acabo de encontrar Se llama Javier, me parece Y pues su sobrenombre o apodo es el Cepudo o el Cejas, mejor conocido Pues con ellos fuimos a buscar carrizo y hemos encontrado uno en las perfectas condiciones Tamaño, medida y todo También estamos probando una nueva calidad del video Espero que se note bastante, espero que les guste Y pues para aprovechar de que tenemos un nuevo carrizo Vamos a enseñar un nuevo tutorial No se si ya se la saben o no se, pero vamos a grabar uno Ya vean que ya ha pasado varios dias que no ha subido ningún tutorial Y pues esta ocasión vamos a aprender una mas Y este pues sin nada mas que decir, nos vemos en un rato mas Y pues bueno amigos como ustedes pueden ver aquí tenemos al carrizo Que esta muy bonito, tiene un sonido de bien simón, ahorita van a escucharlo Y también pues se preguntaran que canción vamos a aprender el dia de hoy Pues ya tiene mucho tiempo, mucho pero demasiado tiempo Me han pedido esta canción y pues yo no la había podido subir Pero pues se ha llegado el dia La canción se llama La Tortuga del Arenal Así se llama la canción Esta es la que vamos a tocar o aprender esta vez Espero que les guste la canción completa Hasta cuando yo la sé o bueno se que es Es esta Ahí se mandaron un poquito Pero pues la canción completa si es A mi parecer creo que si es Y si no pues ahí en los comentarios llega Que me equivoque o algo Pero pues lo vamos a enseñar el dia de hoy Espero que te guste Yo te recomiendo que ya vayas tomando tu carrizo Y te voy a ir poniendo en la mejor posición Mas comoda que tengas Para que te enfoques al video Y logres aprender la canción No esta muy difícil Es algo sencillo Es una canción que es muy bonita Se escucha muy bonito Y además es muy fácil para tocar De todos modos ahorita yo se los voy a ir explicando Y espero que la entiendas Y si no pues te invito a que vuelvas a regresar al video Para que vayas aprendiendo a tocarlo Y pues ya sin nada más que decir Ya sin tanto choreo Sin tanta charla Vamos a empezar con el video Y pues bueno amigos Para empezar con este tutorial Vamos a empezar con esta parte Que va más o menos así Que sería Sería más o menos así Vamos a hacerlo un par de veces más Sería de esta manera Quedaría entonces de esta manera La otra parte que vamos a hacer sería Sería de esta manera Vamos a hacerlo lento Vamos a hacerlo un par de veces más Esas dos partes juntas Sonaría de esta manera Y sería dos veces Sería dos veces Esa misma parte Como pueden darse cuenta Son dos veces Esas dos partes juntas Son dos veces Sería Se puede decir Se puede decir Que la mitad de la canción Ya vamos más o menos Aprendiéndola Lo que faltaría Sería esta Que está la manera Sería Vamos a hacerlo lento Perdón Sería 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 Así Sería Así de esta manera Vamos a hacerlo lento A este Que vamos Un par de veces más Sería vamos a hacerlo una vez más vamos a hacerlo rápido y lo vamos a hacer lento sería de esta manera bueno esta parte ya ha quedado espero que te haya quedado si no es así vuelve a regresar el video vamos a tocar la parte que ya vamos aprendiendo que sería esta la otra parte que vamos a aprender sería vamos a hacerlo lento y después les voy a tocar toda la canción completa que sería de esta manera tan sencilla es la última parte vamos a tocarla vamos a tocarlo una vez más que sería de esta manera que había de esta manera y pues bueno y pues bueno amigos hemos llegado hemos llegado al final de este video ya al final de este tutorial ustedes ya vieron ya les enseñe un nuevo carrizo vamos a estar saliendo algunas tocaditas con este me gustó el sonido pues no lleva mucho aire a ver que ya vamos a buscar más carrizo y vamos a grabar otra vez porque ya vieron que en los videos anteriores y las veces que hemos ido pues no hemos encontrado y pues que casualidad que la vez pasada que fuimos encontramos carrizo pero no iba grabando pues vamos a ver si para la siguiente bueno la siguiente semana que viene este domingo pues se puede decir podemos ir a buscar carrizos vamos a grabarlo para que ustedes vean los tamaños las medidas y como se encuentra el carrizo ya hemos ido a otros lugares pero cuando que no hay mucho pues no se logran como se dice no se logran no logran captar como es realmente la mata de carrizo para algunos no todos claro y pues vamos a tratar de subir más contenido seguido para la otra para la otra para otro video deja tu like y tu comentario si quieres que yo suba otro video tutorial sería esta canción esta canción sería ustedes ya saben si ya saben que canción es dejen su like y un comentario de que canción es no lo sé completo una parte que es un poco enredado se escucha enredado pero vean de todo modo voy a enseñarlo hasta donde yo lo sé espero que te guste y pues también espero que te guste que te haya gustado este video y pues te recuerdo que si eres nuevo te invito a suscribirte al canal a dejar tu like y un comentario de que tipo de video quieres que suba y que otro video quieres que suba y pues ya sin nada más que decir nos vemos en otro video bye 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 y